La mitad, la mitad de mi vida, de mi muerto La mitad, la mitad de mi vida, de mi mundo la mitad, 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 la mitad La mitad, 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 la mitad No es el frío emprendimiento con mi corazón White Es chopping wood solo que te 환 imposible Perroquero en sus canas y alcanza y alcanza Medio cuerpo, conmigo, corazón y grito a luz Solamente que mi mano es lo que se necesita Perroquero en sus canas y alcanza y alcanza Quiero platicar, platicar de mi vida, de mi cuerpo Quiero platicar, platicar de mi vida, de mi vida ¡Gol! ¡Ay qué rico! ¡Tabolizador! Medio cuerpo, conmigo, corazón y grito a luz Solamente que mi mano es lo que se necesita Perroquero en sus canales y destrozar de luz Medio cuerpo, conmigo, corazón y grito a luz Solamente que mi mano es lo que se necesita Perroquero en sus canales y destrozar de luz Es la mitad, es la mitad de mi vida, de mi cuerpo Es la mitad, es la mitad de mi vida, de mi dolor ¡De nuestra cuerda! ¡Aquí está en Estados Unidos! ¡Aquí está en Estados Unidos! ¡Okey, aquí! ¡Uy, cuando nos vamos, a la reunión! ¡Que nos ve las manos aquí, por favor! ¡Uy, cuando, 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 cuando! ¡Uy, cuando, 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 cuando ¡Vamos, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!